Oye mi niña, quiero llenarte de alegría los bolsillos Que si tú sales a la pista yo te sigo Que quiero darle movimiento a mi cadera, vamos a bailar Oye mi niña, que tengo ganas de cantarte el aloe Rompe la pista, yo quiero bailar contigo Que salgan chifas de colores de los bares, a ver no pasar Oye mi niña, quiero bañarme yo en la playa de tu ombligo Y recorrente los lunares escondidos Quiero yo hacer de los inviernos primavera, llévame a bailar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y oye hermano, que ya llega la panchanga Llevan a bailar Llevan a bailar Como, como me gusta Llevan a bailar Llevan a bailar Tu movimiento sexual Llevan a bailar Como, como, como me gusta Llevan a bailar Ay, 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 ay Llevan a bailar Llevan a bailar Como, como me gusta Llevan a bailar Tu movimiento sexual Llevan a bailar Llevan a bailar Llevan a bailar Como, como me gusta Llevan a bailar Llevan a bailar